FibroTec Limitada es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de jardineras y maceteros autoregantes desde el año 1989. Somos líderes en fabricación de maceteros a medida en grandes dimensiones, enfocadas en nuestros clientes como constructoras, paisajistas, decoradores y espacios públicos, dando garantía por nuestros productos. Contáctenos a ventas.fibroTec.cl, info.fibroTec.cl o al 26 44 88 94. ¡Gracias!